Las nuevecitas, vamos a mandar para el famosísimo Wipo, para el sonido solitario, para el José Antonio Vite Ramírez, su agente de sonido solitario, vamos a mandar rápidamente el sonido Dinastía Aragón y su fan número uno desde Huasca, gracias hermano por la chelita, muchas gracias, muchas gracias mi gente de Huasca, a ver que día nos vemos por allá, vamos a trabajar algo de la música sabrosa, esas que le gustan al Yoja Vamos a bailar una cumbia sabrosa, que se llama Vámonos a Colombia, para que la suba video filmaciones en Dani, son los panachitos de su esposa, la Chuli, vámonos, hola Janita, mi niña Janita, ya llegó Jesse El Roger, siempre extasieros Un, dos, un, dos, tres ¡Extasis latino! Saludos para la banda, toda la banda pacheca Siempre por siete para el X-Man, allá en el cielo, de corazas, mi canal el X-Man Y todos los pachetos que hubo en el pinche Gonzalito Ya llegó el pinche Gonzalito Jr Toda mi banda de palmitas Ayer con ellos, eh Gonzalito Jr Naomi Goffo Dana Lalito García Lucía Leslie Y todos los demás que no pudieron venir ¡Órale, Fragli! Ya, 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 ya Ya, 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 ya. ¿Hola? Hola Ya nos acompaña el Roger y Adrián De Cristian Papuchita Hoy nos acompaña Silali Hoy en este programa Para la próxima vatomaniaca Vatomix Toda la puta perra que se hace latino de corazón Toda la china Sila Pérez, el famoso dejas allá en el cielo Siempre quien ¡Dale! Esto es latino Ya llegó la chulis Toma las tóxicas No lo olvides Invítate el jueves, vejitos de diciembre Llegan los garambaos La cerecita del pastel Aquí en Santa Julia Allí en la pípila Órale pinche montus Toda la banda de la provi Ya llegaron los ángeles de la noche ¿Quién? Ah, gracias Ahí ponlo Achíngatelo Azulitos ya baratos Como la carne de gato Ya llegó video filmación en la chulis Y todas las tóxicas Dale mi niño Para el venido Toda la frecuencia digital De parte del jalo ¿Qué qué? Todo el tesotle Ya llegó el zorri, el memín El pelo Ese cañas David Todos los cachorros De parte del mamán huepa ¿Y quién? Éxtasis latino Éxtasis latino Amores, 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 amores Éxtasis latino Ahora que lo bailen En Nuevo Laredo Ya llegó la lolis Lolis la urbanera Siempre extasiada Organización los coquetos Ya llegó el cuñado Gonzalito Jr. Ahora que Toda la banda de palmita Ese en checo Ya llegó el pinche en checo Siempre quien Éxtasis latino Vamos, dicen Éxtasis latino Qué sabroso Ya llegó mi funda Producciones en viento Sigo esperando los camarones, cabrón Ya se va Eso está ahí Vamos a hacerles rápidamente La invitación con mis grandes amigos La perra banda bendita Llega Lalo Racón Una juventud latina Con todo su audio La presencia del sonido cubano Martes 27 de diciembre Todo un bien invitado Aquí nos vemos Con la perra banda bendita Con mi ganar el cuyo El Oscar Camus Y Tocha Lavandota De la perra banda bendita